Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver la cuestión B4 de la prueba de EBAU de junio de 2018. Los contenidos que vamos a trabajar están enmarcados en el bloque de probabilidad y estadística, concretamente nos vamos a centrar en la distribución binomial. El ejercicio dice lo siguiente. La probabilidad de que un autobús llegue con retraso a una parada es 0,2. Si pasa cuatro veces a lo largo del día por la parada, calcular la probabilidad de que A. No llegue con retraso ninguna de las veces. Por tanto, este apartado nos pide la probabilidad de que el número de retrasos sea 0. B. Llegue con retraso al menos una vez. Dicho de otra forma, el apartado nos pide la probabilidad de que el número de retrasos del autobús no sea 0, es decir, la situación contraria a la preguntada en el apartado A. C. Al menos llegue tres veces con retraso, es decir, que tenga tres o cuatro retrasos. D. Llegue con retraso exactamente dos veces consecutivas. Esta situación podría darse si llega tarde las dos primeras veces, pero también si llega tarde solo en las paradas segunda y tercera o si llega tarde en las paradas últimas. Tras esta lectura, conviene analizar la variable que cuenta el número de retrasos diarios del autobús. La llamaremos X. Comprobemos que cumple las tres condiciones de la distribución binomial que, según nuestro marco teórico, son las siguientes. 1. El experimento aleatorio que plantea el ejercicio consiste en la repetición de un experimento base de forma independiente. Y efectivamente, el autobús pasa cuatro veces al día, siendo cada paso independiente del resto. N es igual a 4. 2. El experimento que se repite solo tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. En nuestro caso, cada vez que pasa el autobús solo pueden darse dos situaciones, que llegue tarde, éxito o que no llegue tarde, fracaso. Y 3. En cada paso del autobús se tiene la misma probabilidad de retraso, p es igual a 0,2, y por tanto, la misma probabilidad de que sea puntual, que llamaremos q y es igual a 1 menos 0,2 igual a 0,8. Por tanto, la distribución de la variable X es efectivamente binomial, de parámetros n igual a 4 y p igual a 0,2. Su función de probabilidad es la siguiente. Sustituyendo los valores de n y p, la función que nos permite calcular la probabilidad de que el autobús llegue tarde a la parada un número k de veces queda así. En esta ecuación, cabe destacar que el número de retrasos que puede tener el autobús, k, puede tomar los valores 0, 1, 2, 3 o 4. Y también, que n sobre k es un número combinatorio que se calcula según nos indica de nuevo nuestro marco teórico. Una vez que tenemos perfectamente determinada la función de probabilidad, resolveremos cada uno de los cuatro apartados. Como vimos en la introducción, el primer apartado nos pide la probabilidad de que el número de retrasos sea 0. Aplicando la fórmula, calculando el número combinatorio y operando, tenemos que la probabilidad de que el autobús no llegue con retraso ninguna de las veces es 0,4096. El apartado B nos pide la probabilidad de que el autobús llegue con retraso al menos una vez, que equivale a que el número de retrasos no sea 0. Aplicamos la probabilidad del suceso complementario y tenemos que es igual a 1 menos la probabilidad de que el número de retrasos sea 0, que ha sido calculada en el apartado anterior. Sustituyendo y operando, obtenemos que la probabilidad pedida es 0,5904. Pasamos al apartado C, que nos pide la probabilidad de que el autobús tenga tres o cuatro retrasos. Para su cálculo, recurrimos a la propiedad de la probabilidad de la unión. Teniendo en cuenta que la probabilidad de la intersección es 0, pues es imposible que el autobús llegue tarde tres y cuatro veces el mismo día. A continuación, aplicamos la función de probabilidad, calculamos los números combinatorios y operamos. Finalmente, obtenemos que la probabilidad pedida es 0,0272. El último apartado del ejercicio nos pide la probabilidad de que el autobús llegue con retraso exactamente dos veces consecutivas. Este suceso está formado por la unión de los sucesos elementales correspondientes a los siguientes tres casos. Caso 1, que el autobús llegue con retraso en las dos primeras paradas, pasando a su hora en las dos últimas. Caso 2, que llegue con retraso en las paradas segunda y tercera. Y caso 3, que los retrasos se den en las dos últimas paradas. En consecuencia, para calcular la probabilidad pedida, tenemos que calcular la probabilidad de cada uno de estos tres casos y sumarlos, pues son incompatibles entre ellos dos a dos. La probabilidad del primero es igual al producto de las probabilidades de los retrasos y de los pasos puntuales que determinan este primer caso. La multiplicación se debe a que los pasos del autobús por la parada a lo largo del día son independientes entre sí. Sustituimos las probabilidades de retraso y de paso puntual por 0,2 y por 0,8 respectivamente. Operamos y tenemos que la probabilidad del primer caso es 0,0256. Procediendo análogamente obtenemos que la probabilidad es la misma en los otros dos casos. Finalmente, sumando estos resultados, obtenemos que la probabilidad de que el autobús llegue con retraso exactamente dos veces consecutivas es 0,0768. Terminamos así este largo vídeo en el que, además de resolver este ejercicio de EBAU, hemos repasado la distribución binomial. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.